¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer el rock and roll del sueño! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Y un, dos, tres, sí. Te gusta, se piñona, adena, no se preocupen, hace que no quiero esperar, y tanto se arruinan, despertaré sin morir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video